En Jalisco se acumulan a la fecha un total de 38,936 personas recuperadas de COVID-19, quienes pasaron ya el periodo de aislamiento en su domicilio y no presentaron síntomas al menos tres días previo a declarar su alta. Entre estos casos se cuentan también quienes estuvieron hospitalizados y fueron dados de alta. La gran mayoría de los enfermos superan esta infección viral sin problema. Cerca de nueve de cada diez, el 88% total de casos confirmados, tienen síntomas leves y pueden llevar la convalescencia en el hogar, siguiendo los cuidados e indicaciones médicas. Son personas que no requirieron hospitalización y, en contraste, 12% de los enfermos de COVID-19 van a dar a un hospital, pero la mayor parte se da de alta por mejoría.